Zenaida Andrade Aro Nacida el 2 de julio de 1931 Pues yo soy nacida, nací en el sector de Iquiao Mi padre David Andrade Zaldivia Y mi madre Juana Rosa Aro Aro Esos dos viejos lucharon demasiado Pero fuchan que hicieron patria Eran puro potrero, un enorme galpón Harto bajudo, ovejas, cerdos, de todo Ahí hubo una escuelita que el terreno lo donó mi padre Junto con un vecino que después dormó Antonio Pachacar Yo en esos años no había adaptado Había solamente hasta sexta preparatoria Y ahí enseñaban poesía La primera poesía de la escuela Fue la final de Oliva Vera Profesora Maestra decía La escuela es una escala compuesta de seis peldaños Nosotras las más pequeñas formamos el primer año Sigue el segundo y tercero trabajando con afán Para llegar al peldaño donde las del cuarto están Quinto y sexto más arriba forman el fin de la escala Feliz el sexto termina abandonando su sala No envidiemos a las otras que trabajando por fía Han llegado hasta las cumbres Ya llegaremos un día Mi papá me ha dado un peso muy bonito, muy brillante Y me ha dicho con cariño que a mi gusto yo lo gaste Cuántas cosas he pensado con mi peso yo comprar Quiero peras, quiero uvas y no sé por dónde empezar Me gustan los chocolates, la manzana y el melón La galleta, la sandía y la pastilla de limón Entre tanto nada elijo Por muchas cosas querer Más no pienso comprar nada Ya cambié de parecer Allí cerquita de mi casa Hay una enferma desgraciada Que por falta de dinero se encuentra desesperada A ella daré mi peso Dios me recompensará Quedará muy contenta y daré gusto a mamá Esa la enseñó la profesora Honoria Mancilla Yo fui la persona que sufrí mucho del goído Yo no podía a veces comunicarme con la persona ¿Me entiendes? Entonces me dedicaba a leer Todavía aprendo para decir El naufragio En la laguna de Buyinco Un naufragio acaeció Una chalupa con cuatro hombres Frente a Pinda se volcó Partieron en la mañana alegres y entusiasmados Con viento favorable para llegar a Cucao Un arco se formó al bueste Como a las diez del día Y en un cambio brusco Esta chalupa se hundía La chalupa entre dos aguas Como un cetazo herido Se dieron el último adiós Estos compañeros queridos Y ya les llegó la hora Que les marcara el destino De perder la vida Él de la masa y Paulino Y empezó ese griterío Con desesperación y amargura Paulino Vera decía Ayúdame Millacura Millacura más joven También lobo de mar Supo suponer su vida Para poderse salvar Pero el mar furioso De acuerdo con su destino Ahora está orgulloso Porque en su fondo está Paulino ¿Por qué no te asomas? ¿Por qué te escondes? Tus parientes y amigos Te buscan no sé hasta dónde Tu espíritu no ha muerto Sirve de guía en el acto Para que te encuentres Tu cuerpo putrefacto En tu nuevo sepulcro Nadie está a tu lado Ni tu querida esposa Que tanto te ha llorado Pobrecita tu esposa Si tú oyeras sus lamentos Por la fervia tuya Tiene grandes sufrimientos Para tu hijita no hay consuelo Llora con su mamacita Ya no tengo papá Dice la huerpanita Veinte días perdidos Veinte días buscados Y a don Helénico Gómez San Antonio se lo ha dado La señora suplicó A ese santo poderoso Que le encontrase en ese día A su inolvidable esposo Qué dolor tan terrible Para esa pobre desgraciada Solo queda en el mundo Con su hijita amada Dice guajirito por finado Liborio Borges Guzmán Un hombre chiquitito Poca capa gasta Que poca capa gasta Poca capa paga Yo gasté poca capa Y poca capa paga Adivinanza que te pica la manza A ver cómo es Soy santa pero no bautizada Llego el nombre del día Tengo la carne colorada Y la sangre fría Sambia El que lo hace lo vende El que lo compra no lo usa Y el que lo usa no lo ve Está muerto Cuanto más grande menos se ve La oscuridad Es que está en el reo Que uno se olvida igual No hagas mal Que esperes bien Lo que siembras recoges Mejor el contrapunto El hombre dice Aunque haya escarcha en el agua Pasaré el arrollanado Si usted me pide una flor Que esté ahora al otro lado Ella contesta Que iba usted conseguir Gastando esa valentía Que lo muerda los carpinchos O hallar una pulmonía Del carbón se hace la brasa Dice el hombre Del carbón se hace la brasa De la brasa a la ceniza Acá está Juan Sosa El manco Ocupelo si lo precisa Ella Este mocito Si su oferta en algo Lo he de ocupar Que me haga una iglesia de oro Con la torre de cristal Él En vano te has de tirar Como verdorada en huerta A la corta o la larga Has de correr por mi cuenta Ella A la corta ni la larga No he de correr por tu cuenta Y quedarás tironeando Como perro en vaca muerta Acércate a él Acércate a la ventana Dame un beso Entre la reja Aprovecha la ocasión Que está roncando la vieja Ella Si quiere que yo te quiera Te has de ahumar con Romero Para que te quite el olor De quien te quiso primero Linda señorita Dice Linda señorita Si pinta tu estampa ¿Qué me hiciste paisanita Si yo te palmiere el anca? Ella Para que me palmiese el anca Yo debiera estar maneada Porque soy una potranca Y estraza para la patada Deja de hablar una cana Que la gracia no te ayuda Cara y capacho viejo Recogido en la basura Lo digo más tarde De lo mejor que saqué el ronco